Hola amigos, bienvenidos a HormigaTV, su canal de actualidad. Ahora mismo estaremos conversando un poco sobre videojuegos, y es que Mario Kart Lite Home Circuit es el juego de Nintendo para la Switch, que permitirá recrear en casa las carreras del popular videojuego, con un software gratuito y coches dotados de cámaras que tendrán un precio de 99 dólares. Nintendo Switch funciona como mando de control en el nuevo juego, en la que además de guiar al kart permitirá ver lo que ocurre en todo momento durante las carreras desde la perspectiva del conductor, gracias a las cámaras que integran los coches. El juego mezcla elementos físicos con digitales para montar en casa un circuito de carreras como el del popular videojuego Mario Kart, que se desarrollarán además en distintas ubicaciones gracias a la realidad aumentada. Con la redacción de Elminda Rincón me arro para ustedes Soyla Rincón. Si te ha gustado este video, pues no olvides compartir, darle like y suscribirte a nuestro canal OrdigaTV, para que continúes enterado sobre todas las noticias y tendencias de la tecnología y la actualidad. Mi nombre es Soyla Rincón, nos escuchamos al rato.